Bienvenido a Ricardo Visión, ya tenemos la candidatura de Bélgica para Eurovisión 2024 que estará representado por el cantante Musti, que se ha elegido internamente de su país hace unos meses y que cantará, defenderá a su país con la canción Before the Party Bueno, pues ya tenemos la candidatura de Bélgica La verdad que veo mucha inspiración de concursantes del Benidorm y de España de Eurovisión Por un lado a Bonet, con esos micrófonos del Benidorm Fest 2023 Por otro Jorge González, la vestimenta y el cuerpo, la verdad También veo un poco de Blas Cantó, de los brillos de Universo, el tema que nos representaba en Eurovisión 2020 pero cancelado, el Brigi Brigi Creo que la canción es muy bien Es verdad que la parte final es mi parte máxima favorita Creo que Bélgica ha sabido jugar bien los papeles de elegir internamente y de buscar una canción muy bien No sé si sufrirá cambios de cara a Eurovisión, para Eurovisión, para sus actuaciones Pero yo creo, me muero por verlo en directo y en realización Y a ver qué nos va a sorprender ahí Es verdad que Bélgica en 2016, en la edición de Estocolmo estuvo En 2013, creo recordar que no estuvo, no pasó a la final No sé yo, me tengo un poco de incertidumbre con este país Y claro, Bélgica, creo que el cantante tiene un repertorio brutal Canta muy bien Y esta canción, es verdad que hay momentos que no me termina de convencer Y mi puntuación es un 8 Para esta reacción de esta candidatura de Bélgica Pero es verdad que necesito Me quedé con ganas de más Es verdad que la explosividad es Y a lo mejor me lo dará en el escenario, malvo, no sé Pero necesitaba algo más que escucharlo Lo dicho, no me desagrada la canción Me gusta, pero creo que necesita más fuerza al final Y más explosividad Algo sorprendente Que espero que, tanto en visuales Como en puesta en escena Algo innovador, algo bonito Pues nos llame la atención y sea, pues Muy épico Así que, a ver qué tal Bélgica Como he dicho, mi puntuación es un 8 Y espero, pues, seguir Que nos siga trayendo temasos Porque es un buen tema, la verdad Y un buen título Un título largo, la verdad Así que, bien hecho, Bélgica El buen título, la verdad Por que sepa El buen título, la verdad Gracias.